Vamos ahora a Mulón porque asaltaron una agencia de lotería. Un delincuente ingresó a este local y agredió a los que estaban allí, a los empleados. Disparó contra el blindex y de milagro no hirió a nadie. Ahí está el momento, quedó registrado por la Cámara de Seguridad de este comercio que no fue impedimento para este hombre con mucha violencia. Fíjense cómo apunta, como en muchas agencias de quinielas, ya con el blindex, el vidriado, las rejas, pero parece ser que nada alcanza. Les pedía dinero, se fijaba por dónde podía entrar, qué podía llevarse. Iba a terminar disparando, se llevó algo de dinero que pudo rescatar ahí mientras insultaba y agredía a quien estaba atendiendo en esta agencia de quinielas en Zarratea al 400. Los amenazó, terminó disparando contra el blindex y se terminó escapando. Ahí está el momento del disparo de milagro, terminó hiriendo o lastimando a alguien que estaba trabajando en el lugar. El hombre se dio a la fuga, se escapó, la policía lo busca intensamente apoyándose en las imágenes de estas cámaras de seguridad del local. Hasta ahí llegó un equipo de Somos Noticias, Zarratea al 400. Ahí está el disparo, vean el balazo, apuntándole directo a la gente. Esta es la cámara que toma el registro de cómo actuaba este delincuente. No era impedimento para él, quedar grabado, quedar registrado, no les importa nada. En un momento la toca, me parece, pero hay otra más arriba, que es la que lo filmó verdaderamente, esta era otra más vieja. Fijate la agencia, cámaras, dos cámaras, rejas, blindex, el vidrio para evitar el disparo. Como muchas agencias, las agencias tienen unas rejas, que estás como preso, como en la cárcel. Atienden así y nada garantiza seguridad. Fijate el disparo, va a la altura de la cabeza de cualquier vendedor. Zarratea y Medrano, en San Isidro, y se escapó. De esta manera se dio a la fuga y la policía lo estaba buscando. Estas son las imágenes del local que sufrió este hecho de inseguridad en Bulón. Nada les impide cometer un hecho de inseguridad. Se ponen todas las medidas, garita de seguridad, cámara, blindado, rejas. Parece ser que nada alcanza.